Bueno, en promedio, ¿cuánto fue en total? Andamos arriba del 50%. Sí, sí, no, no, no. ¿Qué diferencias de cuando traemos promedios de 30 y tantos? Pero andamos arriba del 50%. Ahora, hay que mantenerlo, ya los chavalos ya entran a la escuela, la gente ya no está en vacaciones, pero se siguen teniendo grupos. Ahora en octubre vamos a tener un total, creo que 10 o 12 grupos de estudiantes, de deportistas, de todo eso aquí en Juárez. Y eso nos está ayudando muchísimo a la ocupación. Las tarifas siguen un poquito bajas, pero la ocupación está alta. Pues como dijo el otro día el padre en el evangelio, pues no puede tener todo en el mundo, pero bueno, danos una, bueno, bueno, señor, la ocupación y la disminución de las tarifas eléctricas, que es una de las banderas que hemos traído por un año y medio o dos años aquí en el CCU. Don Carlitos, hace mucho que no se daba un 50% de ocupación. ¿A qué se debió esto? A los grupos que han estado llegando. O sea, hemos traído muchos grupos. Les doy un ejemplo. Para traer un grupo de académicos o asociación de contadores públicos o algo así, muchas veces competimos con todas las ciudades de la República y lo único que hay que hacer ahí es, primero, convencerlos. Segundo, presentarles una ciudad bonita que ellos quieren venir a ver. Y tercero, ayudarlos un poquito en sus cenas o comidas o cosas de esas y darles tarifa baja. Y las tarifas bajas, pues sí las tenemos. Pero, hombre, nos cuesta, podemos hacer otros festejos que no nos traen más de 60 cuartos, 50 cuartos y nos cuestan millones de pesos y estos nos cuestan unos cuantos miles de pesos y traemos 400, 500 cuartos. Y eso nos ayuda mucho mejor. Pero eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. Pero también ya se puede dar que antes no se podía dar. A Bares no estaba abierto a ese tipo de cosas, ahora sí ya. Ya lo está abierto. Muy bien.